A ver, con todos muchachos, engancha a todos Uy, que se sienta Ay, me cansé de pedirte quédate conmigo Me cansé de decirte amor, nunca me dejes Me cansé y ahora yo no quiero contigo Esta vez no voy a detenerte No voy a rogarte a que me ames Seguiré sin ti, seguiré sin ti Vente, vente si eso es lo que quieres Quieres y me vente de mi vida Vente, vente si eso es lo que quieres Te despido y hasta nunca que Dios te bendiga Mientras yo te amé sin condiciones Inventaste mil razones para causarme heridas Vente, vente si eso es lo que quieres Quieres libre, vente de mi vida Vente, vente si eso es lo que quieres Quieres libre, vente de mi vida Que se quiera, es muy bueno Pero aprende a querer Quiere, quiere Anda Va llenando De la paz para Colombia El amor y el dolor son pasajeros Que la vida se gana y se pierde Pronto llegará un amor sincero Sin alguien que me traiga mejor suerte Y que jure amarme para siempre Que me hagas feliz, que me hagas feliz Vente, vente si eso es lo que quieres Quieres libre, vente de mi vida Vente, vente si eso es lo que quieres Te despido y hasta nunca que Dios te bendiga Mientras yo te amé sin condiciones Inventaste mil razones para causarme heridas Vente, vente si eso es lo que quieres Vente, vente, vente si eso es lo que quieres Vente, vente si eso es lo que quieres